Enviar un snap a una chica puede ser tan estresante como hablar con ella en persona, el primer paso para crear esta conexión es agregarla en Snapchat y comenzar con algunos snaps casuales, una vez que empieces a enviar snaps con mayor regularidad, puedes continuar la conversación con los intereses comunes, comentarios y más cosas, usa funciones, como por ejemplo los filtros, para dar a tus snaps variedad, humor y creatividad, editar pasos editar crear una conexión agrégala a Snapchat, abre Snapchat. Y toca el icono del fantasma en la parte superior de la pantalla, en el menú resultante, selecciona Adir amigos, después, podrás adirla por el nombre de usuario, a través de tu lista de contactos del teléfono o con un código especial de Snapchat, si no tienes su nombre de usuario, número, ni código Snapchat, siempre puedes adirla encontrándola en la lista de amigos de un amigo en común, evita seguirla en múltiples plataformas como Snapchat, Twitter o Instagram, el mismo día, esto podría. Parecer demasiado desesperante, envíale snaps casuales unos días después de Adirla, espera uno cuantos días antes de enviarle tu primer snap, enviar snaps de inmediato puede parecer un poco desesperado, después de esto, envíale snaps una vez cada dos días con cosas aleatorias como, por ejemplo, tu perro comiendo nieve, artistas callejeros y el montón de tareas que tienes que hacer en matemáticas, después de enviar snaps con regularidad, ella esperará saber más de ti, esto dará lugar a más snaps. En el futuro, aumenta la frecuencia de tus snaps gradualmente, a medida que la conoces mejor a través de los snaps casuales, empezará a intercambiar snaps con más frecuencia, enviar un montón de snaps demasiado pronto puede agobiar y quitar las ganas, aunque si ella te responde, es probable que no quiera continuar la conversación adapta sus respuestas a la situación para una conversación natural, si ella te responde, permite que la conversación se desarrolle como si estuvieras hablando en persona. Haz preguntas sobre cosas que ella dice para demostrar que estás escuchando, utiliza tus snaps para darle una idea de que te gusta hacer, que haces y que es importante para ti, evita expresiones agotadoras y exageradas, frases como hola, que tal, que haces y que haces no llamarán la atención y es posible que no los lea, los comentarios extraos y muy tontos también puede hacer la que ignore tus snaps, en lugar de hola, que pasa, puedes enviarle un snap con una foto con un sombrero de vaquero con el mensaje olis, procura utilizar un tono amistoso, interesado y alegre, por ejemplo, puedes escribir nunca me van a atrapar con un snap de un coche de policía pasando, editar continuar la conversación crea una conexión por las cosas que tienen en común, será mucho más fácil hablar sobre las cosas que los dos disfrutan hacer, piensa en sus aficiones, clubes en los que participa o sus metas, cualquiera de ellos podría ser un trampolín hacia una gran conversación de Snapchat, algunas áreas comunes, que puedes explorar son arte libros música colegio televisión cuenta una historia con tus snaps, esta es una forma de involucrala en los mensajes que envías, por ejemplo, si hay mucha gente y movimiento detrás de ti, puedes fingir que estás huyendo de la multitud, usa snaps de tu lugar de trabajo vacío con un texto ingenioso para aumentar el interés de ella, muestra cómo las cosas cambian a lo largo del día, por ejemplo, puedes tomar unos snaps al principio de tu turno, durante el almuerzo y antes de salir para indicar que tan ocupado has estado, comenta sus historias de Snapchat, cuando comienzas con el snap, solo comenta de vez en cuando, a medida que empiezas a enviar más snaps, aumenta los comentarios también, no necesariamente tienes que ser divertido o raro cuando comentes, en una historia donde sale ella jugando con un perro, podrías decir, por ejemplo, ese es el perro más lindo que he visto, los comentarios son de gran ayuda para hacer preguntas informales, si ves que estaba en un concierto, puedes preguntar a quien fuiste a ver, probablemente te responderá y empezarán a hablar sobre música, crea oportunidades para conversar, envíale un snap cada vez que tu canción favorita suene en la radio, de esta manera, cuando escuche la canción, ella te enviará un snap y tendrás la oportunidad de enviar más, algunos otros snaps útiles para crear oportunidades de conversación pueden ser animales bonitos, cosas favoritos que comparte lugares conocidos, personas conocidas tienes que tomar con calma si ignora tus snaps, en general, las personas se toman menos en serios los snaps que los mensajes de texto o las llamadas telefónicas, por eso, muchos snaps pasarán desapercibidos, si tu snap es ignorado, no te los tomes como algo personal, si estás ocupado, no tienes por qué sentirte obligado a responderlos, editar utilizar características y respetar los límites, utiliza filtros para dar un efecto cómico o artístico a tus snaps, hay muchos filtros visuales y de audio que puedes usar en Snapchat para modificar los snaps, por ejemplo, puedes usar el filtro de perrito con un snap de ti y el mensaje tengo hambre, tu para dar un factor extra lindo, se puede acceder a los filtros accediendo al modo cámara, tocando y manteniendo tu cara, y deslizando hacia la izquierda, Snapchat lanza de manera regular nuevos filtros, experimenta con los diversos filtros disponibles para encontrar tus favoritos, usa la racha en tu ventaja, al enviar snaps diarios, a la larga crearás una racha, esta es una característica automática, como la mayoría de usuarios de Snapchat, ella probablemente querrá mantener viva la racha, esto creará aún más oportunidades para hablar con ella, al incrementar la frecuencia de tus snaps gradualmente, puedes empezar sutilmente a obtener una racha, respeta sus límites, debido a que por Snapchat se pueden enviar vídeos, a veces los límites se pueden sobrepasar, algunas personas pueden pensar que no es un gran problema caminar sin una camisa, pero a otros les parecerá irrespetuoso, enviar mensajes inapropiados en Snapchat puede hacer que tu cuenta sea suspendida, aunque esto puede ser diferente para algunos, generalmente está mal visto compartir snaps privados como historia de Snapchat, a add enlace a tus snaps, cuando haces ajustes a tu snap, verás un icono de clip en la parte derecha de la pantalla, al tocarlo, podrás addir enlaces, utiliza enlaces para addir memes, sitios web y más, la función de enlace es perfecta si acabas de hacer un foto a algo que ella quiere comprar, por ejemplo, puedes incluir un enlace donde pueda comprar los zapatos que acabas de enviar como snap, sorpréndela con una voz tonta, los filtros de voz pueden hacer que tu voz suene aguda y bonita, grave y robusta, como un robot, y más cosas, accede a estos filtros tocando el icono del altavoz de la esquina inferior izquierda de la pantalla, edita referencias cite error treft tags exist, but not reference tag was found.